Chicos, yo los quería molestar muy breve, porque el día de ayer, el día de ayer cuando yo estaba llegando a mi hogar, esto es una carta notarial, ¿de quién? firmada por Yajaira Plasencia. El chileno detalló que en esa misiva le daban un plazo para rectificarse sobre estos hechos. En la cual se me pide que me rectifique a nivel nacional, porque hace un tiempo atrás yo salí en un programa y se me pidió que me rectifique. Sin embargo, yo no entiendo mucho de qué me tengo que rectificar. Para mí esto es algo nuevo. Yo nunca la he mencionado a ella. Nunca a ella la he señalado de algo. Sin embargo, me llegó esta carta notarial pidiéndome que me rectifique. Y por eso quería aprovechar las pantallas de ustedes, de Boca de Todos, de rectificarme. Por si es que alguna vez yo dije algo en lo cual ella se haya sentido aludida.